¡Coro, toro! ¡Coro, toro! ¡Predes de la nuestra raza sin igual! ¡Con su espumbre y coraje! ¡En la cancha! ¡Coro, toro! ¡Corrale! ¡Coro, toro! ¡Valece, fuerte y grande! ¡Ven, ven, ven! ¡Por todos los caminos! ¡Querir y meter luchando con Quintó! ¡A estos sempernales! ¡Por su destino! ¡Que luchan gente con juego de campeón! ¡Coro, toro! ¡Coro, toro! ¡El equipo que ha sabido ser campeón! ¡De la vida deportiva! ¡Coro, toro! ¡Coro, toro! ¡Coro, toro! ¡Coro, toro! ¡Representa nuestra raza sin igual! ¡Con su espumbre y coraje! ¡En la cancha. ¡Coro, toro, toro! ¡Oray! ¡Coro, toro! Chabaco, chabaco querido, los cabelos, chabaco querido, chabaco querido, chabaco querido. Chabaco, chabaco querido, 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 chabaco La Orelia deja por todos los caminos Que vive inmediatamente luchando con Cristó La tocha inmersa de goles y servidos La lucha que nos ha mandado en su ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! El equipo que ha sabido ser campeón La lucha que nos ha mandado en su ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen aplaudir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen aplaudir!